Aplausos en esta gran celebración a Jacobo Reynoso y los fugidos de Cristo, siervo amado Jacobo. Buenas noches, dejamos el espacio. Buenas noches, dejamos el espacio. Buenas noches, dejamos el espacio. Que pueda que salgas un poquito al lado de este lugar, pero tu espíritu va a salir renovado en el espíritu. Es increíble que cuando buscó la presencia de Dios, el frío se va. Y sabe que desciende, desciende el calor del Espíritu Santo. Cuando buscó la presencia de Dios, el frío se va a salir renovado en el bosque de Zompano, su presencia de Dios. Su presencia es hermoso. Su presencia es maravilloso. Tenemos unos minutos. Siéntalo ahí, siéntalo ahí. 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 Papito ¿Acaso hay otra presencia cuando te chabro un cabillo papito? ¿Por qué está viviendo? Eso es, eso es, eso es, eso es Chau, 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 chau Estás aquí, Señor Estás aquí, papito Y rebresto, 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 rebresto Hace un momento Por la tarde Un hombre se acercó conmigo Y yo, hermano Cojo necesidad Para que yo, hermano Ya son varios años Que te jen que que luchar Que te jen que que el tichuam Hoy en la tarde A veces Después del servicio A veces los hermanos Que aquí, hermano Que aquí, hermano Necesito una oración Y está bien Nosotros lo hacemos con mucho gusto Nosotros lo hacemos con mucho gusto El Espíritu Santo Hasta allá atrás Hermano de sudadero azul Que estás aquí a los lados Si tú que me vistes Levanta tus dos manos Tengo propósitos grandes Para ti, mi hijo, dice Dios El trabajo, el negocio Que tú deseas Yo te lo voy a dar, dice Dios Yo no te conozco, varón Pero que ocurrir La guanima Que está el Espíritu Santo Esta noche Que te ento, mi hijo Que te ento Que te ento, mi hijo Que está el Espíritu Santo Iglesia Que es el Jacobo Es que lo dice Dios Que el que busca Que te ento Orm pigeons De tus manos Que bendición Lo dios Por el lugar Hombre A veces Que te encuentran Y nosotros Mientras Dios Diera lo que Hombres Yo siento en mi espíritu que aquí en las orillas hay necesidades Hasta ahí atrás Oremos por esa venta de tortillería Oremos por esa venta de frutas Oremos por ese depósito, por las tiendas que Dios te ha dado Oremos por esa venta de frutas Oremos por esos depósitos, por las letras Y luego muchas más Oremos por esa venta de frutas Oremos por las consecuencias Y los problemas Oremos por eso ¡Gracias! ¡Gracias! Es el Espíritu Santo que llena, que libera Es el Espíritu Santo que desciende, desciende, desciende más ¡Más! ¡Suscríbete al canal! 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 Santo Tía, libertad de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Claramente con el profundo Ahí está su poder Desciende, papito, desciende En tu nombre hay poder 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 Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, papito Gracias, Señor, por tu amor En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Gracias, Señor Gracias, Señor, por tu amor Gracias, Señor, por tu amor Librarme del mar Y tú estás aquí, Señor, por tu amor Yo quiero alabarte Así glorificarte En tu nombre hay poder Díselo, aleluya 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 Más Más Pero en tu nombre hay poder Pero ayer Pero ayer te vi Díselo Te vi llorar Pidiéndole a Dios Llorando Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir Aún te has ido, duro me abro Que estén ido, que chavo que chate Dios Que chavo que chate Tomá, que chavo Que huilo que a Tomá, que chale Espíritu Santo Que huilo que a Xcaná, que chale Espíritu Santo Pero es chula nacatito, chula nacatito, chula nacatito Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Y te abandonará Cocabuca La cana o catója luego del Espíritu Santo, Cocabuca Hay ángeles que pasean aquí en la primavera A través de ángeles A través del Espíritu Santo Levanta sus manos los que están aquí adelante, Padre Que chavo que necesidad Señor Que chavo que necesidad de la primavera Se van a regresar con la protección de Dios Nam, 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 nam Nam con el Espíritu Santo Levanta tus manos, dilo, pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Dilo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Señor Señor Señor, creo que hecho está Catocto de Dios Hecho está El milagro hecho está Iglesia de Dios Con amas 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 Los proyectos de iglesia de Dios están en las manos de Dios Yo puedo ver a los líderes en reunión Platicando y planeando que se va a hacer El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Papá 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 Te deseo papito Te deseo papito Ahora, ahora, ahora Por eso es importante que adores Es importante que callaxe el Espíritu Santo Solo no en violencia o solo un minutos Cierra tus ojos y alabamos Muchas cuentas tengo conmigo, Señor Muchas cuentas tengo conmigo, Salvador Si pagar pudiera su gran amor Mi amor le daría todo mi ser Y Él le daré, y Él le daré Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Y Él le daré, y Él le daré Y Él le daré, y Él le daré Y Él le daré, y Él le daré Solo mi ser, mi corazón Puedo besé Si lo aceptas, don Cristo amoroso Pocúpalo pues Pocúpalo pues Y Él le daré, y Él le daré No tengo que ser No tengo que ser Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Si lo aceptas, don Cristo amoroso Si no aceptas, don Cristo amoroso Trabajamos unidos, unidos, unidos Cántalo, vamos Y sin todo, sin nada ganas de los dos Tu obra es mi obra Nuestra sola es mi obra Tu obra es mi obra Nuestras obras Por la última vez cántalo y si todos, díselo Y si todos trabajamos Unidos, unidos Y si todos trabajamos Que gozo, que gozo Será tu obra Tu obra es mi obra Nuestra sola es de Dios Es de Dios Tu obra es mi obra Nuestra sola es de Dios Adelante Cano Cristo está con nosotros No estamos solos, Cristo está aquí Te adoramos Te exaltamos Tú eres santo Tú eres santo Aplauden Aplauden Si canaro Chujabro Dios Chialache Que aguanta de tener Si canaro Poder Dios Flacaste mal Que aguanta de tener Chialache Lo que cantamos Los que esperan En Dios Chialache El Espíritu Santo Chialache De tu presencia Chiche Dios Yo quiero más De tu presencia Te adoramos Te adoramos Los que esperan Los que esperan Nuevas fuerzas Muchas betray De tu presencia Caminando 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 Descansado De tu presencia De tu presencia De tu presencia De tu presencia Y de tu presencia Los que esperan tejer tu hogar De más fuerzas que usted querrá Caminando sin descansar Los que esperan tejer tu hogar Cuatro años que esperan tejer tu hogar Y huirte en Cristo Y nuevas alas para volar Los que esperan tejer tu hogar Te llaman en Cristo Te llaman en Cristo Te llaman en Cristo Yo te amo En los brazos de mi Y eso Ay, lugar Y cielo fuerte, vamos onya Inicable Con el poder de Cristo Todas las alas harán Los que esperan Te adoramos Te exaltamos un lado Yo eres santo, santo Te adoramos Señor Tú eres santo, santo Gracias Señor Gracias Jesús Podemos darle un aplauso bien fuerte a Jesús Cuando sienten la gloria de Dios Díganme La presencia de Dios está aquí Está palpable Dios es precioso Levante su mano y diga conmigo Dios es fiel No, 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 no se escucha Diga conmigo Dios es fiel Dios es fiel en todo momento Cuántas cosas no hemos pasado Pero hasta aquí Dios ha sido fiel con nosotros Dios ha sido precioso Cada uno de nosotros llevamos una batalla Yo decía hace poco Pastor Israel, creo que es así Hace poco decía No nos burlemos de los procesos de alguien Porque en cualquier momento La puerta va a ser tocada Por la de nosotros La Biblia dice que todo tiene su tiempo Tiempo de llorar Y tiempo de reír Si Dios te ha regalado vida Te doy Dios Si Dios te regala salud Dile gracias Él es precioso Yo quiero que terminemos adorando Yo quiero bendecir la vida a la iglesia A todos los ministerios A toditos, a toditos Dios los bendiga Queremos bendecirlos con todo nuestro corazón Y decirles que Dios está con nosotros Yo quiero que terminemos adorando Esta alabanza dice Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Y nos vamos a casita felices Se pueden poner de pie los que están ahí atrás Y terminamos cantando al Rey de Reyes Terminamos con las manos con vos Pero gracias Señor Por tenerme así Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Mientras vida me das Y pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Cristina Revisite no puedo Sin vida Fuente Dios Nuestra E. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, pagarte Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro, te adoro Jesús Y estas vidas me das, pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús Una última vez, y lo pagarte, vamos, y lo pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das Gracias Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así, por ser Amén Los bendecimos a todos, ánimo Muchas gracias, pueden pasar a sus lugares Ayer, y hoy estuvimos en este bien lugar Ya quiero dejar el espacio con el siervo del señor Pastor Israel Víngase con nosotros con los anuncios Y la oración final en esta hermosa noche Adelante Pastor Gloria al señor hermanos y hermanas en esta noche Ya van a llegar a nuestra hora A nuestra recta final para nuestro servicio En este momento van a orar hermanos En este momento Van a agradecer a Dios por la oportunidad En esta noche Ya que para el día de mañana Sino que hasta el domingo Y uno de la tarde Hermanos van a agradecer todo A los pastores también Que van a agradecer De presencia Hermanos en este momento Y en este momento Van a terminar Servicio y gloria al señor Padre te damos gracias Señor Jesús Te agradecemos Padre por la oportunidad Que nos diste señor La oportunidad que nos regalaste De poder exaltar Tu dulce nombre Señor Jesús Gracias Dios Padre Gracias Dios Hijo Gracias Dios Espíritu Santo La vida de cada uno de tus hijos Y tus hijas Padre Preciables hermanos y amigos Muy buenas noches Buenas noches De esta manera Hemos llegado ya En la parte final De nuestra transmisión Estuvimos aquí Durante los cuatro servicios ¿Verdad que bendición de Dios? Pues gracias para todos ustedes Quienes aún nos acompañan En esta oportunidad Gracias a nuestro hermano Willy Chang Y sus compañeros Por patrocinar Nuestra transmisión Pues para el día de mañana Desde ya la cordial invitación A todos ustedes Para el día de mañana Vamos a estar allá Desde las lomas Joyabaj El Quiché En la cual van a estar Con nosotros Isaías Calel Y su grupo Escogidos por el Espíritu Santo De la misma manera Van a estar con nosotros Orquesta Bendición Así que gracias Por estar con nosotros De esta manera Hemos llegado ya En la parte final De nuestra transmisión Pues que les dé Una linda noche Para todos Y muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!